hola amigos bienvenidos en el vídeo de hoy veremos lo más parecido a desactivar físicamente el micrófono es algo drástico que pienso que le puede interesar sólo a los que piensen que tienen seriamente su micrófono comprometido o su dispositivo y que puedan ser espiados vía el micrófono vamos a ir de menos a más primero veremos cómo hacer que una aplicación no tenga acceso a lo que es el micrófono vamos al logo de windows pulsamos con el botón derecho del ratón luego vamos a ir a configuración privacidad y seguridad deslizamos hacia abajo hasta encontrar micrófono hacemos un clic ahí cada aplicación tiene su interruptor para desactivar el acceso al micrófono por ejemplo si desactivo whatsapp ya no podré hablar con el micrófono por más que quiera a través de whatsapp pero que ocurre que otras muchas aplicaciones utilizan el micrófono y sin embargo no tienen interruptor entonces sólo nos queda desactivar el micrófono lo que es para que tonto que lo desactivado y se va para la grabadora bien pues eso es lo que podemos hacer luego hay una opción todavía más drástica o más segura que es deshabilitar que lo más parecido a desconectarlo físicamente de nuestro ordenador para eso vamos a ir al altavoz que está en la bandeja del sistema de la barra de tarea pulsamos con el botón derecho sobre el mismo y luego vamos a ir a configuración de sonido se va a abrir lo que es configuración bajando todo está más opciones de sonido vamos a hacer clic se va a abrir una ventana la cual tiene una pestaña que es la de grabar donde están todos los dispositivos de entrada de sonido entonces sobre el micrófono que queramos deshabilitar simplemente pulsamos con el botón derecho del ratón y le damos a deshabilitar le van a dar a aplicar y luego a aceptar eso sí si tiene un micrófono externo lo más seguro de todo es desconectarlo físicamente pero vamos que con la opción de deshabilitado es casi imposible ya que alguien te pueda escuchar sin tu consentimiento algo relacionado también con el tema es que cuando una aplicación o programa está utilizando el micrófono abajo a la derecha aparece lo que es el icono del micrófono esto significa que está siendo utilizado además si hacemos clic sobre el micrófono nos va a llevar a donde estuvimos al principio donde podemos desactivar el micrófono para algunas aplicaciones o para todas y además vamos a ver todas las aplicaciones que utilizan el micrófono incluso la aplicación que lo está utilizando actualmente en este caso con el que estoy grabando el vídeo y este proceso que me estamos creando porque no sé exactamente qué es pues nada más muchísimas gracias por la visita y el me gusta un saludo grande